Y bueno mi gente, hace rato que no grabo nada, así que ahí les va esta breve reseña e iniciamos con una producción que nos llega directamente desde Dinamarca esta producción danesa titulada Borgen Borgen se lanzó en el 2010 y tuvo tres exitosas temporadas es considerada la serie de televisión que mejor explica la política exterior europea ante el resto del mundo Netflix compró los derechos para la producción de esta cuarta temporada y la verdad yo la disfruté al máximo sin lugar a dudas mi puntuación para Borgen en esta cuarta temporada producción de Netflix es un 5 de 5 estrellas un dato curioso es que la palabra Borgen significa el castillo y es que todo ocurre en este palacio donde se unifican la corte suprema el parlamento y la oficina de la primer ministro salud mi gente y bueno nos vemos el rato con más reseñas aquí desde mi guardo directamente para todos ustedes yo